Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta nueva entrega de música entre libros aquí en el Café Filó de la Biblioteca Juan Bosch. Encantadísimo, nuevamente esta noche tenemos un gran invitado, un artista que ha tenido un papel muy importante en la música popular dominicana porque creció, se educó en la diáspora en Estados Unidos y desde allí pues pudo pertenecer a una de las orquestas de merengue de mayor incidencia y más vanguardista diría yo del punto de vista musical que comenzó en los 80, trascendió los 90 y ha podido trascender en el tiempo porque cultivó, desarrolló un legado de éxitos que naturalmente han pasado a lo que es la discografía más selecta del merengue. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos Kelvin. Sí, no, darle la bienvenida en nombre de Radio Fungló de la Biblioteca Juan Bosch por darse cita acá y seguirnos apoyando con la iniciativa que llevan 22 máximo. 22. 22 y estamos muy contentos de tener hoy a porque imagínate tú, o sea en los 80 y no son los 80, vamos a recordar que también por ahí por el 2008 hubo un renacer también y eso estuvo muy importante en todo el accionario musical desde ese momento. Entonces vamos a... Vamos a recibir el señor con un fuerte aplauso a nuestro invitado de esta noche, Chacharito Jiménez. Saludos, buenas noches. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación a esta iniciativa músico cultural de música entre libros de la Biblioteca Juan Bosch de Fungló de. ¿Cómo te sientes, Chacharito? Muy bien, honrado de estar aquí, de recibir esta invitación tan importante para mí, estar aquí en la Biblioteca Juan Bosch, una figura de la política y de la vida dominicana Juan Bosch que admiré por tanto tiempo y aún lo sigo admirando por sus obras. Estar aquí en Fungló de primera vez que vengo aquí a esta fundación y de verdad me siento muy contento también de compartir con tanta gente que vino aquí a presenciar lo que vamos a hacer. Tenemos un par de vigas aquí esta noche, ahorita en las sociales, ¿qué hacemos? Vamos a darle saludos a ellos, pero vamos a comenzar. Tú le da seguimiento, Chacharito, la política. Trato, trato, aunque déjame decirte que... Te lo digo por lo de Juan Bosch, aunque me imagino que tú le da más seguimiento, le diste más seguimiento del punto de vista literario. Definitivamente, sus ideas, sus ideas son lo que más me cautivaron, pero la política actual trato de darle seguimiento, aunque mi forma es siempre estar alejado de todo eso. Le voy a confesar que no veo mucha televisión, no leo muchos periódicos. Mi mundo se mantiene en la música. Yo soy un músico muy, muy... ¿cómo le digo? Es concentrado en tu trabajo. Es como un vicio. Es algo que no me permite ir más allá de lo que es la música. Trato de la parte familiar no desatender también. Por eso, desde mi casa tengo mi estudio de grabación y ahí mismo hago mis trabajos y vigilo qué está sucediendo con los niños, con la esposa, con mi mamá. Y esa es mi vida. ¿Cómo tú te cultivas desde el punto de vista musical? ¿Qué tú escuchas? ¿En qué momento? Ya que tú tienes tu estudio ahí, se te ocurre una idea, tú escribes y vas al estudio. ¿Cómo se da esa dinámica contigo musicalmente? ¿Escuchas a otros artistas, otros géneros? ¿Escuchas merengue, bachata? ¿Qué te gusta? Yo puedo decirte que a mí me encantan muchos géneros musicales, comenzando con los nuestros, merengue, bachata, salsa y lo que es el pop, la música americana, el jazz. Me gusta la música clásica, pero no atiendo mucho a escuchar de una manera diaria la música de otros. Más bien siempre estoy dentro de mi mundo musical, mi mundo de creación y quizá lo hago de una manera inconsciente para no dejarme influenciar por otros trabajos musicales y ser auténtico, ser creativo. Para mí ese es mi meta, siempre ser lo más creativo posible, traer cosas nuevas a la industria. Siempre esa es mi meta. Es agotador de proceso. O sea, estábamos hablando de una, teniendo una conversación muy interesante allá arriba y hablábamos de los estilos, de las influencias y de lo que realmente un merenguero necesita conseguir para conectar con las audiencias. ¿Se te está haciendo más difícil hoy que antes tratar de hacer esa conexión? Definitivamente. Estamos viviendo unos tiempos muy diferentes a los que vivimos en los años ochentas, en los noventas. Debido a que nuestro mercado, ahora tenemos que compartirlo con varios géneros que están siendo acogidos de una manera increíble por el público. Por ejemplo, antes en los ochentas, el merengue era prácticamente el único género popular que se consumía de manera masiva. Que predominaba. Sí, o que predominaba. Hoy en día no. Hoy en día tenemos el merengue, tenemos la salsa, tenemos la bachata, tenemos la música urbana hecha aquí en la República Dominicana y tenemos que compartir este mercado, todos esos géneros y todos esos exponentes. Y por eso se hace mucho más difícil, más competitivo el asunto. Muy bien. Estamos hablando ahorita, Cherito, de la parte cuando tú comienzas a formarte en la música que está viviendo en Estados Unidos y tienes esa gran posibilidad de beber de diferentes aguas en una ciudad como Nueva York, como Polita, donde había, o siempre ha habido, como un avance con relación a los demás mercados como el nuestro, por ejemplo, en este caso. ¿Tú entiendes que eso te ayudó a estar a un paso también con relación a lo que había aquí en República Dominicana y a lo que hay hoy en día en el merengue? Sí, yo entiendo que las influencias a las cuales me expuse viviendo en los Estados Unidos nos ayudó a crear un sonido diferente, un sonido con una particularidad muy auténtica porque siempre trato y tratamos en ese entonces, en los 80, 90, de ser auténtico, de hacer las cosas como nosotros las sentíamos. Y al fusionar la música pop, el merengue, de una manera muy personal, me da como resultado todos esos merengues que estaba escuchando allá atrás que parece que pusieron música mía y esa música definitivamente tiene un sentido muy personal, muy personal, que era lo que nosotros sentíamos en ese momento. Como tú, tú eras bastante joven cuando New York Band estaba bastante en la cima de la popularidad. ¿Cómo te invadió a ti el éxito? ¿Cómo tú lo manejaste? ¿Cómo cambió tu vida esa parte? Bueno... Estamos hablando, tú entraste en 87, 86... En el 88. 88, tú entraste a la orquesta. Que ya estaba con una discografía, también un cancionero muy popular, aunque también después vino una época contigo en la cual pegaron bastantes temas. Sí, New York Band se organizó en el 1986, yo entro dos años después, en el 88, y tuvimos la oportunidad de recorrer el mundo, dar a conocer nuestra música, siempre con la bandera dominicana en alto. Y definitivamente la popularidad, la fama, pues le toca, le toca. Y la formación, la formación familiar me ayudó muchísimo a poder manejar esa popularidad, esa fama. Mi papá siempre me dio buenos ejemplos. Recuerda que mi papá estuvo ligado a la música desde los años 70. Cheri Jiménez. Cheri Jiménez. Y de alguna forma, pues, yo también, porque era a lo que se dedicaba mi papá. Y estar en contacto con figuras como Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Bonnie Cepeda, los Kenton, y un sinnúmero de exponentes de la música dominicana, conversar con ellos, pues todo eso me dio como una plataforma para cuando me tocara a mí que no sea una sorpresa. ¿Entiendes? Era familiar para ti, ya que tú estabas... Sí, en un ambiente que era familiar. Entonces, entiendo yo que fue lo que me sirvió para mantener los pies sobre la tierra. ¿Tú entiendes que pudiera ser, o deseas, o estar trabajando para ello, y lograr ese posicionamiento, nuevamente, con tu orquesta ahora independiente, que tuvo Ney Urban, por ejemplo? Perdón, ¿cuál es la pregunta? O sea, tú entiendes que ahora estás trabajando para eso, que pudiera llegar ese momento en que Cherito Jiménez pudiera tener esa popularidad a nivel internacional, como lo tuvo Ney Urban. Bueno, es algo que... Yo entiendo que es algo mucho más difícil de lograr hoy en día, por muchos factores. A ver, y me gustaría que ahí hablara un poquito de la parte que estábamos hablando allá arriba. Sí, sí, exactamente. De los estilos y todo lo demás. Sí, mira, es mucho más difícil ahora. ¿Por qué? Por varios elementos. La primera es que el mundo ha cambiado. Entonces, nosotros tenemos ahora que... Ahora no, tenemos siempre que ir con los tiempos. ¿Ve? Entonces, el mundo, ahora mismo, nosotros no tenemos una plataforma a nuestra disposición, una plataforma de mercadeo, de promoción como la teníamos antes. Tenemos nuestra plataforma, pero no de la misma forma, con la misma fuerza, de tener una multinacional a nuestra disposición, que se maneja en diferentes mercados al mismo tiempo, con un presupuesto altísimo para desarrollar nuestras carreras, desarrollar nuestras canciones. Entonces, hoy en día tenemos que hacerlo nosotros mismos. Entonces, eso es un punto que no está muy a favor. Y lo estoy diciendo de manera sincera. También está el hecho de, como comentaba anteriormente, que tenemos que compartir el mercado con diferentes géneros. Ya no tenemos una América Latina consumiendo merengue, como lo hacían antes. Claro está. Nosotros, como artistas, somos los responsables de traer nuevas propuestas que conecten con el público, que realmente puedan posicionarnos como estábamos antes. Pero es un conjunto de cosas que tienen que darse para volver a esos tiempos. Pero una cosa, yo recuerdo que ahí, por ahí en el 2008, hubo un resurgir de la carrera. Cuando viniste nuevo, que hiciste el medley de los merengues, de aquellos merengues de New York Bank, que conectó perfectamente bien con el público. O sea, se pegó. O sea, como se conoce en el algo, se pegó. Entonces, me lleva a pensar. ¿No será que quizás, mantenerte quizás en esa línea, que ya es la que el público conoce, que es la que el público como que le gusta de ti, que aceptó de ti, no puede mantenerte dentro de ese éxito a un periodo más largo? O sea, tú dices que quizás la industria de la música en República Dominicana ha tenido una baja por la estructura. Muy bien. Pero de una forma u otra, ya en el 2008 esa baja se tenía, o sea, en la industria. Pero el éxito fue innegable. Entonces, ¿por qué no seguir en esa línea quizás a ver qué seguía pasando? Sí, tú mismo lo acabas de decir. Lo que hicimos en el 2007, fue 2007. Hicimos un popurrí, una colección de cinco éxitos y lo pusimos en un solo tema. Si tú te fijas, esos fueron éxitos del pasado que le traen mucha nostalgia a la persona que lo escucha. Eso es un elemento muy importante. Pero si, por eso, de ahí en adelante, yo he hecho música con un corte muy moderno, muy internacional, que me ha facilitado llegar a esos mercados que llegábamos antes, como por ejemplo en Colombia, Venezuela, en España. En España está ocurriendo algo muy interesante con mi carrera, que es que la juventud española es que está consumiendo mi música. Entonces, hacer música con un corte clásico hoy en día no funciona. Lo que funciona es hacer música nueva con un corte moderno que conecte con el público de hoy. Lo del popurrí, el medley, funcionó muy bien porque le trajo nostalgia al público, al oyente. Pero, por ejemplo, en esa producción, yo recuerdo que aparte de lo del medley, tú tienes, por ejemplo, el tema Por Ti, que era un tema inédito, nuevo. O sea, un tema de composición tuya, ¿verdad? Así es. Exacto. Y también veo que funcionó muy bien. Sonaba moderno, pero era como la línea tuya, tú me entiendes, pero moderno. Ese tema lo usamos de transición. Ok. Una transición, como tú dices, es un tema romántico que tiene como un corte clásico, pero que tiene un corte moderno a la vez. Exacto. Entonces, fue un tema de transición para llegar a un tema que tuvo gran éxito, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en diferentes plazas, que es El Pedazo. El Pedazo, claro. El Pedazo es un tema que ya es un corte moderno totalmente, pero necesitábamos ese tema de transición de lo clásico a lo moderno y ese fue el tema por ti. Ok. Entonces, tú encuentras el éxito, vamos a decir, en el tema El Pedazo. ¿Y qué pasó más adelante, después de allá? Bueno, después de ese tema, lamentablemente yo tuve que hacer una pausa. Ok. Es un tema muy imperante. Tuve que irme a Estados Unidos a estar con mi mamá, porque necesitaba de mí, necesitaba mi apoyo. Estaba muy enferma y entendí yo que tenía que darle ese apoyo. Puse la música, mi carrera, en un lado de la balanza y del otro lado puse darle ese apoyo a mi mamá. Y naturalmente la balanza se inclinó hacia lo familiar. Y no me arrepiento, porque hoy en día mi mamá está sana. Y entiendo que ese apoyo que le dimos todos en la familia la ayudó tremendamente. Luego que ya, entonces, ella está mucho mejor, entonces decido volver aquí a la República Dominicana y continuar con mi carrera. Ok. Ahora, mira, me surge una pregunta. ¿Cómo afecta una pausa a un artista? O sea, para retomar y eso. Me afectó muchísimo, de verdad. Tuve que reestructurar el equipo de trabajo, comenzar, no desde cero, pero desde abajo. O sea, ahora cuando regresaste. Sí, sí, sí. Hace algunos seis meses, siete meses, venir con una nueva propuesta, el tema Déjalo pa'l lunes, que es un tema que, o sea, yo compongo basado en mis vivencias. Y hace algunos siete, ocho meses, que fue que compuse ese tema, yo estaba viviendo una vida muy estresada. Se lo voy a confesar. Lo de mi mamá, la familia, los compromisos. Y yo dije, oye, pero yo tengo que hacer una pausa en esta vida de estrés. Y ahí es que surge el tema Déjalo pa'l lunes, en donde yo digo, bueno, ok, tenemos nuestro compromiso, no podemos ser irresponsables, pero llega un momento que hay que dejar las cosas pa'l lunes. Porque si seguimos en ese tren de trabajo y de estrés, lo que nos vamos a enfermar. Entonces, les sugiero a todos que cuando se sientan así, déjenlo pa'l lunes. No se olviden de lo que tienen que hacer, pero por lo menos pa'l lunes, ¿verdad? Chérito, poca gente sabe, el público, que tú eres productor musical. Sí. Háblanos de esa vena tuya y que en un momento dado tuviste un artista que tuvo cierto reconocimiento del público, que fue Jimmy Bauer, que tú le produciste una producción completa de bachata, una bachata muy distinta a lo que había. La verdad es que comparar lo que había en esa producción era muy distinto a lo que existía en ese momento. Háblanos de esa vena tuya como productor, ¿cómo tú te interesa en involucrarte en la parte de producir música para ti siempre y para otros artistas en este caso? Bueno, desde pequeño yo he estado estudiando música y no paro. No paras. No paro, sí, porque es una rama del arte, como todas las artes, que no tiene fin. Es algo que tiene que ver mucho con la creatividad personal y eso no tiene fin. Bueno, desde siempre he estudiado música y dentro de mí, antes de pensar en subirme a un escenario y cantar, estaba antes de eso, estaba la parte del compositor, del músico. Y después de todos esos éxitos con New York Band hasta el año 97, ya en esa época, ya yo sentía que el músico tenía que salir, tenía que expresarse. Y ahí fue cuando yo hice una pausa en el 98 para dedicarme exclusivamente a producir música para otros artistas. Tuve la oportunidad de producir luminarias como Celia Cruz. Esa pegada que tuvo Celia Cruz antes de fallecer, esos dos álbumes que fueron de un corte. Muy diferente a lo que había hecho Celia en toda su carrera artística. La negra tiene tumbao. Fue una colaboración entre Sergio George y yo. Y en el próximo álbum, después, que fue ya su último álbum, también colaboramos en la producción. Luminarias como Wilfrido Vargas, Tito Nieves, Olga Tañón. Y entonces, luego yo decido, bueno, me gustaría desarrollar nuevos talentos también. Muy bien, es un honor trabajar con esos grandes artistas. Pero también quisiera como desarrollar la carrera, desarrollar la carrera musical de un nuevo artista. Comenzar desde cero, crearle su propio sello musical. Y ahí fue cuando hice unos cuantos demos de bachata. Y hice audiciones para ver quién iba a cantar esas bachatas. Y recuerdo que Jimmy fue a la audición. Y inmediatamente conectamos. Yo dije, esta es la voz y la figura que necesita esta bachata. Inmediatamente entramos al estudio de grabación y grabamos todo un álbum, el cual tuvo gran éxito, gran éxito inmediato aquí en la República Dominicana, Puerto Rico, Italia. Italia fue una plaza muy importante para Jimmy. Entonces, después de ahí, también hice otras producciones para otros nuevos artistas. Es muy gratificante esa parte. Pero el productor y el cantante en mi vida, yo he tenido que manejar eso. He tenido que darle un tiempo a uno y un tiempo al otro. Porque es difícil tener una carrera de escenario y simultáneamente con lo del productor. ¿Alguna anécdota que recuerde con Celia Cruz? ¿Cómo se dio trabajar con ella? ¿Cómo fue tu experiencia con ella? Fue muy bonita. Celia Cruz nos conocimos en los años 90 porque pertenecíamos a la misma disquera, RMM, en Nueva York. Y siempre ella, cuando yo lanzaba un tema, inclusive de salsa, en esos tiempos lanzábamos temas no solamente de merengue, sino de salsa. A ella le gustaba mucho la forma en que nosotros hacíamos la salsa. Y la cantaba y cuando nos juntábamos en cualquier restaurante, pues comentábamos de los trabajos mutuos de ambos. Cuando me dio la oportunidad de hacer algunos temas para ella, que fuimos al estudio, yo veía a esta señora con pasos lentos. Y yo decía, pero ella va a poder cantar esta canción, tendrá el ánimo. Inmediatamente entraba al estudio, se ponía los audífonos y sonaba la música. Ella se transformaba, era otra persona, era Celia Cruz en ese momento. Y cantaba las canciones de arriba a abajo con ese swing y con esa forma tan personal de ella interpretar las canciones. Recuerdo que ella me dijo, escríbemela en un papel, porque yo no me la sé de memoria. La canción que ya yo le había enviado y que habíamos aprobado y todo, y había hecho la música. Yo tuve que escribirle en letra grande, palabra por palabra de la canción. Y cuando se la puse en frente, esa señora hizo eso de arriba a abajo de una sola toma. Para mí eso fue muy impresionante. Porque aunque no se sabía la letra, ella sabía lo que iba a hacer. Era una profesional. Sí. ¿Qué otro artista te gustaría ya ahora en esta etapa trabajar, colaborar, escribirle, componerle, grabar un dueto? A mí me gustaría servirle a mis colegas merengueros para de alguna forma contribuir, colaborar, para que el género siga en avanzada. Tengo muchas ideas que quisiera compartirlas con ellos. Va a haber un momento, quizá Evelio me va a dar la oportunidad de conversar personalmente con Eddie Herrera. ¿Dónde está Evelio? Evelio, creo que el mangú lo tiene Jodón, Evelio. Sí. Una llamada. Una llamada. Lo llamaron de la francesa, yo creo. Ah, sí, sí. Es un chiste interno. Jajajaja. Pues, sí, sí, me gustaría reunirme con ellos y quizá compartir esas ideas que yo tengo para que de alguna forma podamos darle continuidad a nuestro género, el merengue, colaborar con Sergio Vargas, que es uno de mis preferidos. Tengo en mi casa, creo que la discografía completa de Sergio y de Juan Luis, que son de mis preferidos. Eddie Herrera también, me encanta. Y muchos otros. Yo no he oído un merengue que no me gusta. Y, pero recordando también que en una ocasión tú grabaste un álbum de salsa. Dos. Fueron dos, ¿verdad? Sí, en el 95 y en el 97. Exactamente. Que a uno de ellos le fue muy bien. Muy bien, muy bien. Le fue muy bien. Entonces, ¿no se te ocurre también colaborar con los artistas salseros? Por ejemplo, ahora como la salsa está también muy de moda, ¿cuál de los artistas salseros te gusta su trabajo y con cuál te gustaría hacer algo? ¿Dominicanos? Sí. Oye, Chiquito Timbán está haciendo muy buenos trabajos. Que yo no creo que yo pueda meter la cuchara ahí, déjame decirte. Ellos tienen su propio estilo. Si en algún momento tengo que hacerlo, pues lo haría. También está, ayúdame patrones. Ah, Gillo Sarante, ¿verdad? Y Alex, Alex Mato. Que están haciendo muy buenos trabajos ellos. Los felicito, de verdad. Muy bien. Vamos a darle paso al público también para que participen aquí y vayan haciendo sus preguntas. Gracias. Has hecho mucho hincapié al tema de la creatividad y también del sello personal que cada artista debe de imprimirle a sus composiciones. Sin embargo, vemos, si analizamos muchas de las orquestas que vienen desde tiempo añejo ya, siempre se mantienen con la misma base, con el mismo sonido. Aunque las letras cambian y escuchamos el grito de compositores ya, de que no lo utilizan y todo esto. Hasta que, bueno, también lo podemos ver en la salsa, siempre la misma monotonía en cuanto a sonido. A partir de esto, ¿hasta qué punto tú crees que se ha evolucionado y se ha trabajado con creatividad en el panorama musical dominicano? Y también, el sello personal, ¿hasta qué punto tú crees que se es fiel en estos tiempos que se reciben tantas influencias por el mundo globalizado, donde estamos y todo eso? Bueno, lo de el sello personal es algo que urgentemente debemos, entiendo yo, debemos de ponerle atención. Yo recuerdo, cuando empecé en la música, que cada orquesta tenía un sello personal. Hoy en día, entiendo yo, es mi opinión, hoy en día entiendo que se hace música como si fuera una industria, como si fuera una fábrica, en donde van pasando los productos y todos son como muy parecidos y si no igual, tenemos que enfocarnos en la creatividad. Tenemos que, en vez de buscar afuera qué es lo que está pasando, qué está haciendo el otro, tenemos que ser artistas y buscar dentro de nosotros qué nosotros queremos como persona, como artista. Yo entiendo que hay una parte comercial, que es eso, de ver qué está haciendo la competencia, por dónde va la cosa, las tendencias, lo cual es la parte comercial de todo esto. Nosotros tenemos que ser más artistas y dejarle la parte comercial a nuestros manejadores. Nosotros tenemos que hacer música que salga del alma, de lo más profundo de nuestro ser. Y siempre, cuando lo hagamos así, siempre va a ser auténtico. Y eso, la autenticidad, es lo que nosotros tenemos que tener como artistas, como bandera. Tenemos que dejar de hacer música para parecernos a lo que está de moda. Está funcionando muy bien lo urbano, entonces, ahora yo voy a hacer algo urbano. Tenemos que dejarnos de eso, tenemos que ser auténticos. Y es algo que estábamos conversando hace unos minutos allá arriba, en donde tenemos que, de alguna forma, darle un giro a la música tropical. Tenemos que darle un giro, no solamente musicalmente, que es la parte que a mí me corresponde, sino también en la parte empresarial, en la parte de manejo. Es muy difícil hoy en día con la estructura que tenemos, pero se puede, se puede. Es un trabajo que no lo, es una meta que no la va a conseguir un solo exponente. Es un trabajo de todos en conjunto, ponernos a eso. Olvidarnos, una de las formas es olvidarnos de cómo hacíamos música antes. Olvidarnos de eso ya y venir con cosas frescas, cosas que realmente contribuyan al crecimiento y al desarrollo de nuestra música. Buenas noches, Chirito. Buenas. Virgivaldera, de ImágenesDominicanas.com. Como has comentado y retirado en varias ocasiones en este encuentro, incluso allá arriba estuvimos conversando acerca de la evolución que ha tenido y el auge y la conexión que ha tenido el género urbano actualmente en nuestro país. Tú vienes con una propuesta nueva, renovada y con un concepto distinto, ya más adaptado a los tiempos actuales. ¿Siente, Chirito, alguna competencia con el género urbano, que es lo que está ahora mismo en boga? Oh, claro que sí. Vivimos en un mercado compartido y todo artista que lanza una propuesta es nuestra competencia. El género urbano está siendo acogido de una manera increíble, no solamente aquí en la República Dominicana. A nivel mundial lo que predomina es lo urbano. Urbano de Puerto Rico, urbano de Colombia, urbano de Venezuela, urbano hasta de España. Y así es que le llaman urbano. Yo le llamo, que es la nueva onda, la nueva forma de hacer música, porque, ¿qué quiere decir urbano? Urbano es que es lo contrario a rural. Pero, ¿qué quiere decir urbano? Que es como de la ciudad, ¿verdad? Es como una música hecha por la gente de la ciudad, para la gente de la ciudad. Pero desde siempre, como por ejemplo el merengue, el merengue de Johnny Ventura, para irnos un poco más para atrás. ¿Era para quién? ¿Para la gente del campo? No. Era para todos, incluyendo los de la ciudad. Y esa forma, por ejemplo, para irnos a lo local, esa forma de hacer música urbana de los dominicanos, corresponde, es simplemente una forma de, de cierta clase social, expresarse. Expresar sus vivencias, lo que les sucede a ellos día a día, el lenguaje que ellos usan. Pero, me van a decir ustedes que antes la gente de la ciudad y la gente de esa misma clase social, ¿no tenían su forma de hablar? ¿O es algo nuevo? Siempre han tenido su forma de hablar. Muy diferente a otras clases sociales. Por lo tanto, ah, que hay que usar el lenguaje de lo urbano. Ok, muy bien. Pero antes, existía lo urbano y existía un lenguaje específico de esa clase social. De igual forma. Y teníamos gran incidencia en esa misma clase social. No sé si me entienden hacia dónde voy. Que eso de urbano siempre ha existido. Es la forma de uno hablar, de uno expresarse musicalmente, que tiene que ver con esa clase social. Eso es todo. Lo urbano no es nada nuevo. Buenas noches, Jaime Núñez, periodista independiente. Quiero ante todo felicitarte, independientemente de los prejuicios que haya en aquella época hecho la sociedad por tu carrera artística, tener que haber sopesado sobre la balanza. Te felicito por la decisión. Creo que ahí estriba el éxito de un verdadero artista. En que sus valores, su identidad, se pongan de manifiesto ante cualquier tipo de decisión de esta condición que tú habías señalado. Te felicito personalmente. Y escuchándote, debo decirte que seguiré siendo un asido seguidor de tu música, porque no sólo música estás tratando en esta noche, sino también preparación, capacitación y conocimiento pleno de lo que has utilizado para tu carrera artística. Cherito, mencionaste una palabra muy importante. Identidad, autenticidad. Mi primera pregunta es esta. ¿Crees que nuestras autoridades están siendo auténticas para permitir el libertinaje musical que se escucha a través de los medios radiales, televisivos y redes sociales? Y la otra. ¿Entiendes que Acroarte hace su labor hasta este momento para contribuir a que nuestra música autóctona pueda ser consumida por una gran cantidad de dominicanos y dominicanas? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por tu pregunta y tu opinión. Bienvenido, Vaqueró, mi hermano. Qué bueno verte. Estamos hablando, entre otras cosas, de la música urbana. Sí. Sí, sí, sí. Qué bueno tenerte. Bueno, la primera pregunta, si las autoridades están siendo auténticos en permitir el libertinaje que existe con los temas, en los medios de comunicación y eso. Bueno, yo entiendo que existe la libertad de expresión. Y nosotros los artistas somos, eso es lo que hacemos, expresarnos. Pero tiene que haber como un orden, un límite. Debemos usar los medios para llevar mensajes positivos, aunque al mismo tiempo tenemos que llevar también la realidad de nuestras vidas, para que se conozca y no vivamos en un mundo utópico. No sé si esa es la palabra máxima. Utópico. Lo traje fue del inglés y lo dije así mismo. Entonces, entiendo que lo que debe haber es como un balance. Entiendo que los medios están desbalanceados en ese sentido. No creo en callarle la boca a nadie, siempre y cuando esté diciendo la verdad y lo diga con cierta responsabilidad. ¿Me entiendes? Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Que esas expresiones son válidas y debemos de permitirla. Pero crear como un balance para reflejar a través de los medios la vida como es. ¿Qué es la vida? La vida tiene aspectos negativos y tiene aspectos positivos. Y si mantenemos ese balance en los medios, pues estamos reflejando la vida misma como es. Si ponemos la noticia, las noticias, los noticiarios, y comienzan a darnos noticias negativas, negativas, que es lo que más nos dan, entiendo que están reflejando un lado, perdón, están reflejando la vida de una manera desbalanceada. Porque en la vida hay mucho positivismo también y ocurren muchas cosas positivas. Entonces, así mismo, nuestras canciones en los medios deben de reflejar ese balance. entiendo que se están yendo muy hacia lo negativo, que, bueno, no voy a poner ejemplos, para no, para, bueno, no voy a poner ejemplos, punto. La otra pregunta fue. Acroarte. 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 Entiendo, y por favor me corrigen. Creo que Acroarte no es la encargada de eso. Son cronistas que simplemente llevan una crónica del acontecer artístico. ya el, 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 ni siquiera son aquellos, acroarte lo que promueven esos temas. ¿Me entiendes? No son promotores. Sí, ellos tienen un papel, y es de reconocer, de premiar, de hacer la crónica. Y yo entiendo que están haciendo un excelente trabajo en ese aspecto. De que si se puede mejorar, claro, hay, hay campo para, para mejorar grandemente. Pero yo aplaudo el trabajo que ha estado haciendo Acroarte desde siempre. Mi abuelo, José Jiménez Belén, fue uno de los primeros cronistas de arte en la República Dominicana. Estamos hablando en los años 50. Y fue uno de los pioneros que hizo grandes aportes a, a, a la crónica. Y después de él han venido un sinnúmero de profesionales que han estado haciendo un excelente trabajo. Entonces, en resumen, creo que Acroarte no es la encargada de, 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 de esa parte que, 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 de regularizar. Entiendo yo. A menos que. No, claro que no. Ah, ok. No, claro que no. Ah, ok. Sí. Pero hay que regularizar, hay que regularizar. Tanto Acroarte como, de manera individual, cada periodista debe de, 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 velar por eso y, y hacer, dar, hacer sus aportes para ello. Pero, Acroarte como, como entidad, creo que no es la encargada de eso. Claro que no. Caballero. Sí, buenas noches. Juan D. Reyes, Cherito, un seguidor, admirador tuyo. Gracias. En principio, reconocerte porque creo que tú, como joven, como ejemplo, siempre has transmitido una imagen bastante sobria. Y como tú dijiste ahorita, te llegó el éxito a muy temprana edad y eso sabemos que no es muy fácil mantener. Reconocer también el hecho de que no eres del tipo de artistas que estás en el medio buscando o llamando la atención con cosas negativas y no siempre con cosas positivas. Y en ese sentido, quizás hacerte dos preguntas para que compartas con nosotros. La primera es saber de ti cómo tú quisieras que tus hijos o que nosotros los dominicanos te veamos como artista en esta trayectoria y también que nos contaras un poquito cómo anda tu vida espiritual. El plano familiar y el plano espiritual. La primera, quizás, cómo quisieras que te reconociéramos, cómo quisieras que te reconociéramos, cómo tú te transmites. Y la segunda fue la espiritual. Si incluye lo familiar, perfecto. Ah, muy bien, muy bien. Ya entendí. Simplemente me gustaría que me reconocieran, me vieran, como un artista auténtico que ha tratado de hacer aportes importantes a la música dominicana en particular. Una persona que cree mucho en escalar en base al trabajo, en base a los éxitos musicales y no en base a los escándalos. me gustaría, ya en el plano familiar, que me vieran como un papá que ha sabido llevar a sus hijos por el buen camino, siempre dando buenos ejemplos. En el plano espiritual, quiero hacer la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Yo soy mucho más inclinado hacia la espiritualidad que a la religiosidad. trato de mantener una comunicación constante con el Ser Supremo, Dios, pero no soy muy asiduo a llevar las reglas que imponen algunas religiones o ir a iglesias para tener la comunicación con Dios. Es una relación muy personal y muy íntima que trato de llevar con el Ser Supremo. Yo nuevamente. Cerito. Tocaste ahorita la contribución que hiciste en los inicios de Jimmy Bauer. Todo el mundo sabe por el problema que pasó. Tú, en tus inicios, ¿cómo enfrentaste esos inconvenientes, algunas veces propuestas, producto hasta del mismo éxito y también quizás para mantenerte y buscar dinero quizás por donde sea? Pero, ¿cómo te mantuviste alejado de esos elementos viciosos propios del éxito en la industria? Déjeme decirle que estando en Nueva York, en los ochentas, debo reconocer que yo estuve en el medio, ¿cómo fue, Beli? Ajá, en el ojo del huracán. Alrededor de mí ocurrieron muchas cosas que cualquier otra persona, o no vamos a decir cualquier otra persona, que quizás otras personas pudieron haber flaqueado, pudieron haberse llevado de eso, porque era una influencia muy fuerte y constante. Nosotros íbamos a discotecas en donde habían grandes distribuidores, vendedores de sustancias ilegales que estaban eso ahí a nuestra disposición. Y yo le puedo decir sinceramente, con toda franqueza, que nunca, nunca, ni cerca, ni a un pie de distancia, porque a dos pies sí la tenía, pero ni siquiera a un pie de distancia estuve cerca de eso, mucho menos consumirla, y tampoco lo que acabas de decir, Jimmy, que lamentablemente no fue un problema de consumo, sino de tráfico. Eso mucho menos. Es decir, entiendo que para hablar un poco de Jimmy, que me interesa hablar de eso, Jimmy estuvo en un momento de desesperación, lo cual lo llevó a esa terrible decisión en su vida de hacer ese acto. Pero yo estoy seguro de que Jimmy, meses antes o años antes, nunca había pensado en hacer una cosa así. En ese momento ya Jimmy y yo no estábamos juntos dentro de su proyecto, ya estábamos separados en eso, y para mí fue una sorpresa muy grande saber que Jimmy había hecho eso. Entonces, quizás tenemos que juzgar a las personas por su situación y no de una manera generalizada. Hoy en día Jimmy está muy recuperado y mantenemos la comunicación. Está deseoso, pero increíblemente, de venir a su país aquí a la República Dominicana y continuar su carrera. Pero hay cosas que no se lo permiten, lo cual no me gustaría entrar en ese aspecto. Pero Jimmy Bauer es un excelente artista con mucho talento y por eso confié en él para hacer esa producción que ustedes tanto conocen. ¿Chelico, y no te he planteado de poder hablar con él y retomar la carrera? Yo creo que le haría mucho bien a él. Sí. Le haría mucho bien en este momento. Sí, es probable que hagamos algunas cosas juntos porque siento la necesidad de ayudar a ese ser humano. Probablemente en este año hagamos algunas canciones juntos y la conocerán. ¿Cómo tú, viendo este fenómeno urbano, continuando con el término, porque es un fenómeno que está pasando, tú desde afuera, tú desde afuera, viendo todo esto que está pasando, la música, la euforia de los fanáticos, lo que están cobrando, yo creo que en los últimos tres años lo que ha pasado con esta gente ha sido algo extraordinario. ¿Cómo tú analizas todo este fenómeno? Del punto de vista musical y del punto de vista de la industria. Entiendo que esa expresión de lo urbano era necesario que tuviera el auge que tienen porque la música es como una cadena de cosas que van pasando. Si esa cadena no la sustituye el otro eslabón, entonces se estanca y la industria muere. Entonces creo que lo urbano es como ese eslabón que vino para seguir reenforzando esa cadena. Es un trabajo excepcional que están haciendo la gran mayoría de ellos. Yo recuerdo que décadas atrás no había un artista dominicano que se atreviera a hacer esa música que tiene tanta influencia de lo que es la música anglosajona, la música pop, de una forma tan fuerte y marcada. Yo recuerdo que nosotros no nos atrevíamos a hacer nada que sea fuera de esa tambora y esa conga y ese timbal. Y ellos se han atrevido a hacerlo. Y para mí hay que aplaudirlos porque aparte de que se atrevieron han tenido gran éxito. Ahora, es importante saber cuál es el próximo eslabón. Claro, para poder mantenerse, para poder mantener la industria de la música. Hay quienes piensan que va a desaparecer la música urbana, el dembow o el hip hop, lo que está haciéndose aquí, el reggaetón, hay algunos que están ya como navegando por el reggaetón también, la música urbana en sentido general. Hay quienes entienden, los más críticos, de que es algo efímero, que es algo que no va a durar, pero ¿qué tú piensas con relación a eso? ¿Tú piensas que sí, que va a evolucionar, que vendrán cosas interesantes y que el público va a seguir apostando a eso, aceptando esa música? Yo entiendo que va a evolucionar, como siempre ha sucedido con todo tipo de música. Recuerden que esta música urbana dominicana está basada, y el experto vaquero me puede corregir por si acaso, está basada en el hip hop, en el rap, inclusive hasta tiene que ver con el auge que tuvo el reggaetón en su época. todo eso está basado en eso, pero de una manera evolucionada, diferente, con toques ya... Con una característica de la comunicación. ¿Verdad, vaquero? ¿Usted quiere el micrófono? Sí, 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 sí. Esto es lo correcto, decía. Fíjate que en la actualidad, no apoyamos mucho de lo que tiene que ver con el hip hop, pero ya cada exponente encontró su color, y hemos decidido inyectarle sonido del mismo merengue. Mi nuevo corte promocional tiene la tambora derechita de un merengue. O sea, que algo totalmente novedoso, algo que yo sé que va a ser que haya, que exista mucha música urbana por rato. Y esa novedad es la que entiendo yo que le da continuidad a todo género. Yo les exhorto a todos mis compañeros merengueros que 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 traigan cosas nuevas. Pero cuando digo cosas nuevas, no estoy hablando de una canción nueva, sino en términos general, la producción, que traiga nuevas emociones, que pueda el público oírla y percibir cosas frescas, cosas que lo muevan. Es mi sugerencia. Cerito, y hablando de cosas... Sí, sí, muy bien, Nova. Ya, ya. Y hablando de cosas nuevas, después de déjalo para el lunes, ¿qué viene de Cerito? Ah, muy bueno. Es un éxito, eh. Es un éxito. Déjalo para el lunes. La gente se ha acogido con eso. O sea, tú tienes las cosas nuevas. El éxito. Sí, sí. Ramsés. Excelente trabajo. ¿Dónde está Ramsés? Es ese... Sí, sí, sí. Se ha fajado. Se ha fajado Ramsés. Hay una nueva generación de managers también. Sí, sí, sí. Que están inyectando sangre nueva, sangre joven. Pero, ¿por qué me lo salieron de esa manera? Ajá, ajá. ¿Qué está haciendo? Claro. Cachovic, Cachovic. C, C. Bueno, C. C, C, C. C, C. C, C, C. C, C. nuevo nuevo la nueva generación sí 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 tú crees que estos muchachos jóvenes van a impregnar un impulso a ustedes que ya están un poco también usted tiene como 50 y algo no 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 por favor máximo por favor por favor de llanira de llanira dónde está de llanira no no por en serio de llanira es mi amiga desde el bachillerato y yo quisiera que le dé un aplauso si hombre que vino vino a acompañarnos tenía mucho tiempo que no nos ve que no nos veíamos no no son 50 pero esta nueva generación tú entiendes que es una generación que está más conectada con estos tiempos cuando tú has visto un hombre de 50 años con este swing no nunca eddy tiene 50 y tiene su hijo pues si no en serio ya serito esta nueva generación de manejadores de managers como esto entiende que le va a impregnar a a estos artistas como tú por ejemplo es ramón de jesús cachovi es rancés peralta que son gente que también entra ahí que pueden impregnarle ese impulso que necesitan ustedes también como para 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 coger aire decir ok vamos a darle con más ganas esto lo están haciendo más que sí 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 yo pienso que lo van a hacer lo están haciendo están haciendo un excelente trabajo e incursionando en lo que son nuevos medios como las redes sociales han traído el sangre nueva ha estado inyectando una nueva energía en todo esto es importante que sepan que hay que manejar todo siempre con mucha altura hacer la diferencia tratar de elevar nuestra música y la forma de manejar a los artistas siempre siempre en avanzada tomar de referencia a los grandes manejadores de la historia de la música latina y seguir sus pasos es importante eso muchachos excelente trabajo están haciendo así muy bien a partir de déjalo para el lunes que es el primer corte del del próximo álbum que lanzaremos estamos en el estudio confeccionando esas otras canciones creo que quizá dentro de dos meses ya terminaré de hacer todas las canciones y se la presentaré le presentaré el álbum a los medios a la prensa y por supuesto al público en general es un es un álbum en donde trato de de hacer lo que he estado diciendo esta noche aquí con palabras ser auténtico traer cosas frescas un sonido moderno y para ponerlo de otra forma dejar atrás la forma de de hacer merengue como la hacíamos es un álbum no solamente de merengue también va va a incluir algunas salsas pero de manera auténtica de manera muy personal es un álbum muy ambicioso porque pretendemos llevarlo a todas esas plazas donde se consume la música latina hoy en día y que tenga gran éxito buena noche hermano mi nombre porfirio sexe tengo ya un tiempo ligado a la industria en un tiempo sabemos que tus temas son bien depurado con calidad actuales bonitos muy serán césped pero yo soy de lo que piensa y el tiempo me ha dado la razón por todas las calles siempre que por bueno que sea un tema por más depurado que esté por más bonito por más derecho que tenga la tambora derecha que la tenga de lado si no hay un recurso económico los temas se pasman puede ser triles de marco ya son si no hay dinero los temas se pasman al dj le gusta a todo el mundo le gusta pero si no hay dinero sea en el caso de lo que yo he manejado es en la realidad bueno sea la realidad cuenta chérito ese equipo con con ese aval económico para la continuidad su carrera o o crees tú que con la calidad basta no con la calidad no basta estamos esperando un depósito que tú nos va a hacer para la pusieron dura cese mi hermano cese estamos esperando eso para poderle dar continuidad a promo a la promoción de los temas no mira en serio es es muy muy real lo que tú estás diciendo hermano de mi parte la parte mía es lo artístico y yo quisiera mantenerme ahí porque es lo mejor que yo puedo hacer es decir yo como persona lo mejor que yo hago entiendo yo verdad y ya tengo no 50 pero 40 y pico haciendo esto haciendo esto y me he dado cuenta que de todo lo que yo sé hacer la música es lo mejor que yo hago entonces hay que dedicarse a lo que uno mejor hace y yo quisiera mantenerme ahí rancés que es mi manager él está fajado buscando los recursos humanos los recursos económicos haciendo tiempo de donde no hay para darle continuidad a mi carrera si tú quieres saber de dónde van a salir esos cuartos pregúntaselo a rancés buenas noches ebelio herrera quería hacerte dos preguntas la primera es cuántos años de carrera tienes ya no sé si alguien la hizo y no escuché cuántos años tiene de carrera y la segunda después que me responda eso si ha pensado en algún momento hacer una gran celebración por tu aniversario x que eso son una de las cosas que más proyectan a los grupos y lo vuelven a afianzar de alguna manera en el lugar que se encontraba en su mayor gloria entonces me encantaría saber si tiene eso proyecte eso proyectado en los próximos meses tengo 20 28 años de carrera artística y estamos planificando hacer algo muy interesante este año no puedo revelar lo que va a ser porque quiero y queremos que sea una sorpresa y probablemente cuando ya lleguemos a 30 años que es un número redondo también estamos planificando hacer algo bien bonito bien bien interesante también es una oportunidad que yo no quiero dejar pasar y cuento con todos ustedes para celebrar ya sea los 28 los 29 o los 30 me siento una persona privilegiada porque he podido contar por 28 años con tanta gente que ha aportado a mi carrera a los medios los manejadores los promotores a los publicistas la prensa es increíble el trato que me dan y yo trato de ser también recíproco me siento privilegiado de verdad de estar en este conglomerado de personas que de alguna u otra forma somos artistas todos de cada quien en su rama es muy bonito he tenido grandes satisfacciones en esta carrera en 28 años lidiando con muchos amigos amigos que vienen amigos que van pero de alguna forma siempre nos mantenemos con una bonita actitud del uno hacia el otro con eso no quiere decir que todo ha sido color de rosa pero si tratamos de verlo de color de rosa ver el lado positivo de todos los inconvenientes y celebrar los triunfos de manera grande en grande y darle cabida a toda esa gente que ha estado alrededor de mí por tanto tiempo bueno yo leí hace poco que la verdad no es un pecado pero hoy en día se ha convertido en un delito lo que yo voy a decir espero no no cause roncha voy a tomar la parte del amigo CC la parte de lo económico a mi me da pena y vergüenza que nosotros que hemos disfrutado tanto con la música de merengue todavía existan sectores que solamente estén pensando en el dinero en vez de unirse unirnos todos y apoyar este ritmo que nos pertenece que forma parte de nuestra cultura hace días estaba yo en cuba y no voy a alargar mucho el tema pero pero podía observar como niños de temprana de temprana edad hablaban del son y hablaban de que sin son ellos no son nada y que el son para aquí que el son para allá y yo le decía a mi papá quien me acompañó en este viaje wow que distinto es a república dominicana porque hay muchos que dicen bueno para el merengue volvió a sonar tiene que buscar el efectivo no yo no debería de estar hablando de esto porque yo estoy en un ambiente que gracias le doy a dios y a cada uno de ustedes me ha ido bastante bien mantengo mi familia de esto que se hace que que tiene que ver con música urbana pero también soy un merenguero hasta la tambora que me lo gozo desde los 80 a los 90 me lo gozo todito lo llevo en mi guagua o sea que yo quisiera que ya eso salga del 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 de de la cabeza del del que tengo seo y que le dé la oportunidad a los merengueros de que su música sea difundida sin la necesidad de que se tenga que hablar de cuarto primero eso es lo que yo quería decir sí sí se ha perdido la pasión esa es una una frase que yo utilizo se ha perdido la pasión se ha monetizado todo de una manera exagerada no no quiero decir que nosotros no 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 debamos ser que no podemos corresponderle a esa gente que no que nos ayuda de alguna u otra forma pero se ha perdido la pasión y la pasión ha sido reemplazada por por el dinero el interés de entiendo yo y lo va a decir de una manera de una manera bien llana deberían como de cogerlo un poco más suave como está como está la venta de disco o sea que ya por las plataformas las tiendas digitales es por y fa que te que te pone escuchar música sin tú tener que dar un centavo a jodido la industria jodido la venta sea que también hay que pensar en esa parte es insostenible tener que pagar radio pagar televisión pagar asociaciones de dj pagar un sinnúmero de cosas es insostenible y qué pasa que si no estamos en la radio en la televisión en las discotecas en nuestra música los temas no se pegan porque la la promoción como dice ese es lo que da a conocer el tema y lo pega por mejor que sea el tema si no hay una promoción la gente no lo va a conocer y no lo va a consumir entonces es insostenible hoy en día tener que tener un presupuesto diga usted señor ebelio de cuánto mensual de cuánto mensual quito 250 ayudándote radio 250 mil pesos ayudándote radio si solo radio solo ayudándote si tú viene fulano de tal no te no tiene relación no tienes no tiene amigos el mínimo son 350 mil ya tú es legal agrega pero déjame decirte algo en la música urbana comenzó a sufrir eso sí no sé si vaquero está dentro de ese sufrimiento ya pero pero me consta y puedo dar fe sobre lo que te estoy diciendo o sea hay hay muchos exponente urbanos que le está se le está haciendo difícil ya promover su música y solamente tienen como recurso gratuito las redes sociales pero si quieren sonar en la radio tienen que hacer lo mismo que hacemos nosotros pero con un extra nosotros los merengueros los merengueros y los bachateros que tienen que intercambiar su talento gratis en una tarima para compensar lo otro entonces eso es yo no critico nada que sea negocio sí y que sea retributivo pero creo que se está se está como yendo fuera de la mano se está excediendo si lo que pasa que hay demasiada gente con deseo de cantar y esa gente con deseo de cantar paga lo que sea para llegar donde ven a otros amigos ya ricos o muy cómodos creyendo que es fácil y hay muchas cosas detrás de la música que están embarrando y dañando cada día más la industria porque yo yo soy de lo que estoy de acuerdo en que si algo me da dinero se necesita hacer una inversión porque quienes nos ayudan a difundir la música también merecen recibir un pedacito del pastel porque ellos son los que colaboró colaboran bastante para que tu música llegue a la gente la gente es lo único que nos paga para la música es el público pero después desde el estudio bueno en el caso de la música urbana una de las cosas que ha hecho que esa música hoy día mientras más necesidad tiene un pueblo la gente busca las opciones más económicas nosotros para el merengue la salsa la bachata para grabar un tema necesitamos invertirle 80 a 100 mil pesos grabarlo nada más una canción un urbano en una computadora con sus conocimientos y todo lo demás te puede hacer 100 temas sin salir a la calle ni traer un músico si tú sabes entonces eso hace que la gente tenga la gente pobre la gente humilde la gente con deseo de triunfar tenga mucho más acceso a esa música que los que tenemos que pagar músicos y hora de estudio todas esas cosas pero es un tema demasiado largo vamos a lota y de mi parte pero es un abuso o sea para para no yo no estoy pidiendo una rebaja yo estoy yo lo que creo es yo lo que creo es que el que produce dinero tiene que pagar si yo quiero que me hagan una publicación en el periódico publicación yo tengo que pagar como para cualquier otra empresa como paga claro como paga porque yo genero dinero ahora es un abuso que la gente nueva de la industria que no tiene recursos que no tiene disquera que no tiene un empresario detrás apoyándolo tú sabes tenga que coger prestado o valerse de muchas cosas raras para poder lograrlo entonces eso es injusto entonces el que no produce se le debe dar la mano pero el que produce yo estoy en desacuerdo que se baje del del camión gracias muy buenas noches que dios te dé muchas bendiciones gerito por tu forma de ser gracias bueno eh mi pregunta es eh cuáles fueron las eh las eh las canciones de salsa que tu grabaste pero que tentación que ganas de volver la mar de rozar dulcemente hasta abrir en un beso sus labios ese fue uno de los éxitos que le dio la vuelta al mundo salsero quiero decir que a veces en colombia que son muy salseros me piden que haga un show completo de salsa y eso lo lo dicen mucho antes antes de contratarme dicen pero el show que yo quiero es de salsa yo grabé dos álbumes de salsa y allá en colombia en esa región de cali mayormente ah bueno todavía se escuchan tengo amigos allá que siempre me llaman oye lo que está sonando en la radio y son de las salsas mía es algo que quizá le choca a muchos de ustedes que me ven mayormente como merenguero eh entonces es una bendición que bueno señor vamos a dar un fuerte aplauso a charito muchas gracias muchas gracias debe valdera ah que cante algo dale a charito capela yo voy a cantar pero yo voy a cantar pero yo voy a cantar pero quiero que me acompañen vamos a ver vida dame vida dame un poco de la magia que nuestro amor señía ahora ustedes vida dame vida vida si en las noches hace días me desvelo a falta de tu amor bien para que usted vea aunque también tenemos música buena merengue el charito grabó merengue salsa bachata baladas baladas o sea creo que tanto en la época de new york band ahora de manera independiente el charito tiene una trayectoria muy importante en la música dominicana yo nunca escuché un escándalo de new york band tuyo nunca escuché nada negativo un escándalo mediático nunca nunca y la verdad es que tenemos aquí a un gran artista dominicano que no solamente triunfó aquí sino también fuera de la república dominicana muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado una vez más en esta música entre libros nos vemos el último jueves del próximo mes ebelio francés gracias por confirmarnos a cherito esta esta gran participación sexe nueva vaquero que llegó finalmente acompañado un aplauso para vaquero vaquero que también es uno de los artistas urbanos que está haciendo música de calidad si yo creo que hay que sacarle su comida aparte porque si bien es cierto que como decía elio hay una gran cantidad de estos artistas urbanos que se están yendo por lo más fácil a nivel de computadora y demás también está la otra cara de la moneda de artistas como vaquero que tiene su orquesta su músico y están tratando de dejar también un legado Muchísimas gracias señores Kelvin ya para que despida déjeme decir algo vaquero es mi preferido dentro de la música urbana mi preferido desde sus inicios y siempre te lo he dicho Sí, no, nada, agradecer la presencia de todos aquí en nombre de Radio Funglo de la Biblioteca O'Han Bosch Funglo de... por su presencia sido muy bueno todo cherito eh y nada lo esperamos el próximo mes aquí y vamos a ver qué traemos excelente bien